Hola, soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El día de hoy vamos a platicar del índice de la canasta básica de precios. A la primera quincena de marzo del 2022 versus 2021. Durante este periodo el incremento ha sido del 13.5%, mayor a la quincena pasada que fue del 13.1%. Pero hoy nos vamos a dedicar al sector pecuario. ¿Qué ha pasado con la canasta básica de estos productos? En este periodo el incremento ha sido del 9.7%. Y lo podemos ver en esta lámina. En el caso de carne de res se ha incrementado 18.3%. En tocino 13.7%. En lo que es la leche pasteurizada 12.1%. En la carne de cerdo 10.3%. La carne de pollo 10%. La salchicha 8.9%. Y en el huevo 5.8%. ¿Esto a qué se debe? A dos factores importantes. Uno, el incremento que ha tenido el precio de las materias primas. En el caso del maíz se ha incrementado 14%. En el caso de la pasta 20%. Y esto se deriva a los temas que hemos traído de sequías que tuvimos en Sudamérica. A la gran demanda que tuvo China. Y ahora a la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y esto pues ha incrementado y ha hecho una alta volatilidad. Pero también lo que son las bases se han incrementado. Los fletes marítimos han tenido aumentos importantes. Y esto está representando para nuestro sector pecuario incremento en sus costos. Pero también estos aumentos de los precios se deben a una demanda externa. Donde vemos que en el caso de la carne de res. Ya somos el principal proveedor de este producto a Estados Unidos. Y esto ha hecho que se aumenten los precios. En el caso del cerdo. Hemos visto incrementos del cerdo en pie en Estados Unidos. Ya igual o por arriba de México. Lo que también esto ha provocado incremento en los precios. En el caso del pollo. Pues estamos ya en la época de cuaresma. Donde es cuando se incrementa el consumo por parte de toda la población por este periodo. Y también lo vemos en el caso del huevo. Esto nos tiene que seguir preocupando. Porque a los que más se está afectando. Es a la gente que menos tiene. Ya que se vuelve un impuesto indirecto. Para que la gente pueda adquirir su canasta básica. Y esto tenemos que ser muy cuidadosos. Porque esto está aumentando los costos de las familias mexicanas. Estos son los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Estos son los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.